¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? Aquí estamos. Gracias, gracias por estar aquí. El Viking on Fire desde nuestro Real Café. Muchas cosas de que hablar. Feliz martes, un martes movido, un martes sabroso. Aquí estamos para todos ustedes, compartiendo, pasándola bien. Me encanta que estemos en YouTube, en Facebook, en Instagram. Me encanta que escuchen el podcast en cualquier plataforma de podcast, Spotify, Apple, Google, iHeart, iVoox, donde quiera que haya un podcast. Me encanta que estén con nosotros aquí en nuestro Real Café. Este sábado tenemos en el Real Café, señoras y señores, el partido de Real Madrid-Valencia. Vengan para acá y la semana que viene, los partidos de vuelta de Champions, ¿no? Entonces vamos, vamos a darle duro hoy, vamos a montarnos en este tren deportivo que tenemos. Tengo hambre y por eso estoy en el Real Café. Quiero ver fútbol, estoy en el Real Café. Un abrazo para Demoronao, Christopher Vázquez, Frank Garrido Urgeyeso, Valdo Pérez, 1995, que se han sumado en Instagram. Y le agradezco a todos ustedes que estén por aquí, que estén ya formando parte de esta familia que crece cada día más. Gracias a todos ustedes de corazón. Y estamos en las tres plataformas que les mencioné y seguimos creciendo y seguimos dándole duro, señoras y señores. Oiga, ¿pero qué es esto en el café, Yandy Rodríguez? Jordano Carmona está allá afuera, más así, mira. Como que corte ya que entra, ¿qué es esto? Ya, la gente de pelota cubana ya me quiere quitar el puesto aquí en el Real Café. No hay vergüenza, no hay respeto aquí por el talento latino con nuestra gente de pelota cubana. Pero esas son las cosas que pasan. Saúl, ya me está votando pelota cubana. Ya me está votando. Jordano ya entró y me está votando. Ahí paraba afuera y me dice que corte el programa, imagínate tú. No hay respeto con el talento latino aquí en este lugar. Eso nos pasa por permitir tantos culés en este lugar, señoras y señores. Bueno, muchas cosas de qué hablar. Lo de, miren esto qué vergüenza. Real Café, la Casa del Madrid en Miami, en Florida y en los callos adyacentes. Y me traen esta gorra. Yandy, renuncio. Renuncio, miren esto. Una gorra del Barcelona. Y bueno, una gorra de los Colorado Rock, un equipo muy popular aquí en Miami. Un equipo muy popular en Miami. Salud. Están atacando los fantasmas por algún lado. Oye. Estos son los culés del patio que se han puesto así, señoras y señores. Qué vergüenza. A ver, Jaramillo dice, cuando hablen de Canelo dirán que fue grande, pero la diferencia entre él y Floyd es que Floyd enfrentó a los jóvenes leones. Desde el DF, un abrazo para Luis Sánchez. Wilmer Fuertes dice, saludo, ¿cómo va el tema Canelo Munguía? De eso vamos a hablar aquí y vamos a ir a Tijuana, señoras y señores. Vamos a ir a Tijuana para que estén ustedes con nosotros, para que, con nuestro amigo Adrián Sarabia, de la esquina del boxeo, para hablar precisamente. Él tiene contacto directo. Oye, Maracay, Venezuela, un abrazo para Giancarlo Jordan. Vladimir Santos se conectó desde Mexicali. Fischer Sánchez, un abrazo. Y Ricardo Barrueco. ¿Cuántos de ustedes ya le dieron like al video? Déjame echarme para acá, no voy a decir que me vuelvan a tirar unos sillazos aquí en el café. Profe, me voy a poner para acá porque los sillazos me los están tirando de allá para acá. Estas son las energías de Amaury Gutiérrez, Ariel Arteaga y el ruso Miranda. Esa troika que viene aquí y Jordano Carmona es un cuarteto muy, pero que muy peligroso, señoras y señores. Así que ya saben, sigan sumándose, sigan diciéndome cómo se sienten ustedes de esta pelea y explíqueme. Por favor, llegó Edgar Carrillo desde Teplica de Arita. Oye, un abrazo, un abrazo. Me encanta que se estén sumando. Me encanta que sigamos, sigamos subiendo. Que sigamos subiendo, señoras y señores, que sigamos siendo esta familia. Mira, Camarón Tiburón, ahora habla inglés. Llegó el Beto Ferreiro. Un abrazo para el Beto, señoras y señores. Un abrazo para el Beto. Va a estar en unos minuticos, va a estar con nosotros Adrián Saravia, nuestro hombre en Tijuana. Sigan al Beto, señoras y señores, en Beto Ferreiro Deportes. Ahora le ha dado al Beto por estar, lo han visto ustedes, le ha dado al Beto por estar haciendo live, caminando por los parques de Kendal. Es muy conocido, ha dominado los parques de Kendal. Señoras y señores, aquí está la gente en Instagram. Oye, desde New Jersey, el viejo Gordis, un abrazo. Gracias, hermanazo, por estar aquí. Y desde Cuba, Daimier Lense, gracias. Juan Carlos Morales, on list 69. A la INGP, Rudy 0362. Luis Carlos Mendoza, Luis Carlos Mendoza León. Gracias, señoras y señores, gracias de todo corazón. Y les digo, ahí sigue a mi hermano el Beto Ferreiro, que siempre está por aquí. Dice Cruz, ¿y qué caso tiene ganarse al retador mandatorio? Enoc Núñez dice, como siempre, bendiciones, bendiciones para ti. Y gracias por estar aquí. Y recuerden lo que ya les dije, del Real Café, desde Las Vegas. David, de Michel, un abrazo, mi hermanazo. Oye, qué rico cuando tenemos tanta gente de todos lados. Dice Luis Sánchez, mejor que se anuncie la pelea de Ebro versus el Beto. Son pesos diferentes. Pesos diferentes, Edgar. Gracias, de verdad. Gracias por seguir nuestro podcast. Y gracias por estar aquí. Para la gente que está preguntando, hoy, 6 de la tarde, hora del este, en Univista TV. Vamos a tener ahí en el estudio a Jordén y su gas. 6 de la tarde, hora del este. Busquen la plataforma de Univista TV. Suscríbanse a Univista TV en YouTube y en Facebook. Ahí vamos a estar con Ugas, mi gente. Así que ya saben lo que tienen que hacer. Buscarnos en Univista TV. Desde Veracruz, Jesús Aramillo, Julio Gutiérrez. Este es un culé a la vieja usanza. Cuando encuentren a su equipo culpable, no sé qué va a decir. Aquí vamos a golpear a los tramposos. Ángel dice, siempre sacando ventaja. Munguía es un muerto. Yo no creo que Munguía sea un muerto. No, 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 no. Dice Charo, XXX. Una buena entre Ebro y Beto. Y los árabes dan 10 millones. Oye, es verdad. Macho Contreras, los dominicanos, felicidades. Dominicanos hoy, la canción de Fernanito Villalona, ¿no? Felicidades a todo el pueblo dominicano por su independencia el día de hoy. Saben que los queremos mucho y recordamos en la época de la firma ahí en Piedega de Nueva York, con Jerez, con Kenneth, con Ebro, todo lo que armábamos allá arriba, señoras y señores. En realidad, muchas, muchas gracias de todo corazón. De verdad, muchas gracias de todo corazón por sumarse aquí. Hoy estoy que no he parado de saludar a todo el mundo, ¿no? Me estoy volviendo ya saludonzón. Estoy como que saludonzón, saludonzón. No sé qué es lo que vamos a hacer en realidad, pero aquí estamos. Fischer Sánchez llega por aquí. Ángela Costa, que no va a pelear con Morel, señoras y señores. No hay incentivo. Sammy Bautista. Mira, Sammy, lo del dinero te voy a decir qué pasó. Y yo hablé de eso. Es decir, no es algo que yo no haya hablado. Fíjate, lo del dinero Samson Lequis, el amigo Samson, que era amigo de la casa, puso un tuit que después quitó. Entonces, Samson nos puede decir, yo le prometí tanto, yo le dije que le iba a dar tanto. Pero uno tiene que tener claro qué es lo que hay, ¿no? Samson puso ese tuit y después lo quitó. Entonces, vamos a tener cuidado cuando afirmamos algo. Es lo único que yo digo. Y después, incluso, el propio, el propio, Tim Canelo, dice que ellos no habían rechazado esa cantidad de dinero. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado. Yo soy muy cuidadoso. Trato de serlo, ¿no? A la hora de hablar del tema, yo soy bastante, bastante cuidadoso. Por eso les digo que tengamos mucho cuidado, muchísimo cuidado. Con todo, independientemente de quién lo diga, siempre yo prefiero tratar, ¿me entienden? Tratar de confirmarlo todo. Es mi manera de hacer este periodismo con todos ustedes. Es la parte que siempre les digo a ustedes qué es lo que me gusta hacer. A mí, cada uno lo hace como quiera. Yo no puedo confirmar una pelea que no tengo y no puedo pararme aquí y decir Canelo va a pelear con fulano confirmado, ¿no? El problema no es llegar primero, ni tratar de decir que uno tiene la información cuando es mentira. Cuando es mentira. Hay muchos que dicen, tal pelea es la que viene. Dejen el cuento, la pelea es con fulano. Y no lo saben nada y nadie les da ninguna información. Entonces, ahí yo tengo muchísimo cuidado. Ángel dice, Jorge ya le pagó a Munguía para que se deje dar palo. No, hermano, no. Arnaldo me dice esto del box. Es un circo. Oscar parece telenovela de Telerrisa. Erasmo Corrés. El Canelo pelea con los mexicanos que le conviene. Munguía no es una mala pelea. Voy a hablar de eso. Munguía no es una mala pelea. No es la mejor pelea posible. Pero mala no es. Un abrazo para la flama hidalguense. Los quiero mucho en North Carolina. Mi gente de Charlotte. A ver si hace frío por allá. Besitos para Daceli que siempre está por aquí. Y Ángel dice, no pelea con Morel. Yo no creo que Canelo le tenga miedo ni a Morel ni a Benavides, caballero. Pero no hay incentivo de Canelo pelear con Morel, desgraciadamente, para Morel. Pero el mismo Morel no ha pedido a Canelo. Vamos a entender eso. Y me gustan esas tres banderas ahí de la flama hidalguense. Cuba, México y Estados Unidos. Nuestras banderas ahí están. Gracias de todo corazón. ¿Qué me queda aquí en Instagram? Hay alguien por aquí. Llegó hoy el Luis Quiñones de TUDN. Un abrazo. La parte buena del programa. Luis Quiñones y el Beto. ¿Cuál es la parte mala? Los dos son grandes amigos. José Luis Salgado. Yo Andri. Milán Lobaina, Duniel Cabrera, Basil Silva, Juan Uil, Carlos El Jefe, Andrés Morejón, Mav Mari, YTC. Saludos, mi hermanazo, y gracias por estar aquí. Dice Charo que no le cree nada al eco. Y no, yo en el boxeo siempre hay que tener mucho cuidado. En el boxeo, se los digo yo, que siempre hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. A mí me gusta que pelee Canelo como un guía. No me molesta esa pelea. La acepto, la disfruto, la voy a vivir y la vamos a cubrir aquí. Repito lo que ya les he dicho. ¿Es la mejor pelea posible? No, es Benavides. Benavides es la pelea de Canelo. Es Benavides. Es Benavides. Canelo no va a pelear con Morel. Pero antes de criticar, por ejemplo, los que hablan mucho de Morel, antes de criticar a Canelo, los defensores de Morel, y es la Morel que pelee, que busque sus peleas y que vaya haciendo su carrera y que se olvide de esta parte de Canelo. No puede ser que Morel estemos en febrero y no haya nada. Morel es un campeón joven con 10 peleas. Necesita pelear. Necesita pelear. A ver, me dice Blainier. Blainier está, tengo que ayudarnos. Yo reconozco que tiene problemas. Lo que no entiendo, Viquín, como dice, es que Morel no tiene sentido. No tiene sentido para Canelo. Porque no es una pelea grande, monetaria, y tiene mucho riesgo. Entiendan eso en el boxeo. Pero además, se lo he explicado yo aquí infinidad de veces. Yo no tengo problemas con que Canelo pelee con quien le dé la gana. El problema que tengo es que Canelo tenga todos los títulos. Como si quiere pelear con quien quiera. Para mí eso es, no, no es ningún problema. Pero yo les voy a decir, creo que Canelo, si está defendiendo los títulos, tiene que pelear con los mejores. Tiene que pelear con los mejores. Juan Mota dice, con Berlanga fácil, es fácil. No. Berlanga, a ver, lo que parece indicar, y vamos a hablar de eso con Adrián Sarabia de la esquina del boxeo, parece que va con, Canelo quiere con Berlanga en mayo y Munguía en septiembre. Dazón, Martín Boxing, quiere a Munguía en mayo y Berlanga en septiembre. Eso tiene más sentido. Eso tiene más sentido. ¿Ha hecho Berlanga suficiente para pelear con Canelo? No. No. Pero el boxeo es un deporte imperfecto. Munguía ha hecho más. Munguía está rankeado. ¿Debería pelear con Canelo, con Berlanga y con Munguía? No por encima de Benavides. Esa es la verdad. Debería pelear, les repito a ustedes la pregunta, debería pelear Canelo. No. Con Munguía y con Berlanga. No por encima de Benavides. Incluso de Morel. Incluso de Morel. Pero, yo les estoy diciendo a ustedes, no digamos que la pelea con Munguía es una mala pelea porque no lo es. Es una buena pelea. Y por primera vez en mucho tiempo lo vamos a sentir con alguien que pueda ganarle a Canelo. Munguía, ustedes pueden decir lo que quieran. Ángel, en el deporte llevamos, en este deporte llevamos tiempo que escogen los contrarios. Mayweather los escogía, de la olla los escogía. Es la naturaleza del deporte. Imperfecto. Y gracias a María Contreras. Gracias de todo corazón por el like. Recuerden, en YouTube, un likecito, por favor. En Facebook, pasen la voz, compartan, escríbanme. Y denle un like y háganse seguidores, señoras y señores. Benavides es el mandatorio del CMB. Y debería pelear. Porque además, claro que está mal. Se lo estoy diciendo yo a ustedes aquí. Claro que está mal. Que Benavides, que lleva dos años siendo el número uno. El campeón interino del CMB en 168. Que vaya ahora por un título en 175 interino también. Eso es una locura. Y nos vamos a Tijuana. A la esquina del boxeo. Ahí está nuestro amigo, nuestro hermano, Adrián Sarabia. Siempre le recomiendo. A ver, por aquí. Que lo sigan aquí, señoras y señores. En la esquina del boxeo. Tengo que estar con él. He quedado muy mal con Adrián. Lo voy a hacer. Lo prometo que voy a estar con Adrián. Porque es que Adrián me avisa. Estoy atrasado. Pero doy aquí mi palabra. No de vikingos. Pero mi palabra. De Eduardo Martel. Voy a estar con Adrián. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido. Aquí estamos. Vamos a ver desde nuestro Real Café en Miami. ¿Cómo estás tú por allá por Tijuana? Saludos, vikingos. Ya se dará. Ya se dará. Estoy seguro. Si mañana, mañana a lo mejor tenemos a... No, perdón. El viernes. El viernes tenemos a... A lo mejor tenemos ahí al Venado López. Que pelea el sábado. Claro. En dado caso que no esté... Que no tengamos ahí la entrevista con el Venado. A ver si nos puedes acompañar, Eduardo. Con muchísimo gusto. Claro, tú avítame con tiempo. Y yo, claro, me quedo aquí. Yo lo hago desde la casa. Los viernes yo estoy aquí en el café. Pero yo normalmente termino. Hora del Este, una de la tarde. ¿Entiendes? Una de la tarde. Sí. Y para la semana que viene... Sí, lo que pasa es que... ¿A qué hora es que tú terminas? A veces andamos en... Andamos en otras cosas y aviso con poca anticipación. Ahí se me va. Ahí está. Disculpame por eso. Pero bueno, lo de... Bueno, el tema, ¿no? Munguía y Berlanga, ¿no? Ya que se destapan estas negociaciones nuevas. Qué desastre, ¿no? De negociaciones. Lo que ha sido con lo de Saúl Canelo Álvarez. Lo que te puedo decir, Eduardo, de lo que sabemos acá en Tijuana. Y te lo digo porque yo escuché pláticas, ¿no? Es que el equipo de Munguía ya sabía, ya sabía que Canelo Álvarez no estaba bien ya con PBC, que no iba por buen camino. Que eso no iba a terminar bien. Y ya ellos ya sabían, pues, que iba, que Canelo iba a romper ese contrato y que las negociaciones iban a ser por otro lado. Porque si ya va a ser matchroom boxing, la de la función, pues ahí ya incluso Oscar de la Hoya, pues, queda como en un papel menor. Porque el apoderado sigue siendo Fernando Beltrán, ¿no? Es una copromoción ahí con Golden Boy. Pero el representante, apoderado de Jaime Munguía es Fernando Beltrán, que es de Sanfer Boxing, ¿no? Entonces, ahora hay ya un reporte de Adán Rafael que sería Munguía en septiembre. En septiembre y Berlanga en mayo, ¿no? Eso es lo que quiere Canelo, ¿no? Eso es lo que quiere Canelo. Eso es lo que quiere, ajá. Exacto. Pero que matchroom lo quiera al revés, ¿no? Matchroom quiere primero a Munguía y creo yo que tiene más sentido. Ahora, hablemos de esa pelea y después entonces nos metemos en Canelo Benavides, ¿por qué no pasó y cómo queda todo esto? Yo te voy a decir lo que pienso. Canelo-Munguía no es la mejor pelea posible para Canelo. Canelo-Munguía no es la mejor pelea posible. Pero no es una mala pelea. No es una pelea que nos sentamos aquí a ver cuántos podrían estar por encima de Munguía para pelear con Canelo en 168 libras. Deberían ser Benavides y tal vez Morel. No hay muchos más por ahí. Pero, ¿cómo ves tú la pelea de Canelo, Munguía? Mira, yo la veo más, sí, sin lugar a dudas, más atractiva que con Germán Charlo. O sea, ahora, yo lo comentaba también con Jorge Ebro. Jaime Munguía es más reconocido por el público mexicano en el sur de los Estados Unidos que David Benavides, ¿no? David Benavides, en las últimas dos peleas, ha cobrado una relevancia importante por cómo ha mejorado y por ser el número uno en la división para enfrentar a Canelo Álvarez. Pero Jaime Munguía es alguien que le han ido construyendo la carrera acá en Tijuana y también en el sur de California. Y ahora sí que los mexicanos que viven en Estados Unidos lo van a ir a ver. Jaime Munguía llena arenas. Y en lo boxístico creo que sería una pelea, Eduardo, del agrado del público por el estilo de Jaime Munguía. Porque es un boxeador que siempre va hacia adelante por las combinaciones que tira. Eso de no tener defensa al aficionado promedio no le importa mucho. O sea, lo que quieren ver es una guerra, ¿no? Y quieren ver a Canelo dentro de una guerra en el cuadrilátero. Creo que Jaime Munguía se la puede dar. Sin embargo, yo veo favorito a Saúl Canelo Álvarez en boxeo y en experiencia. Y que estoy de acuerdo, quitando a David Morrell y a David Bainavides. Pues Munguía es el candidato natural para enfrentar a Saúl Canelo Álvarez. O sea, si me lo pones a un lado de Edgar Berlanga, creo que tiene más méritos que de Munguía para enfrentar a Canelo que el mismo Berlanga. Ahora, aquí el problema evidentemente es que, y de eso vamos a hablar en un ratito, el problema es que no va con Benavides. Y uno piensa que esa es la pelea que hay que hacer. ¿Qué ha sabido de cómo está la gente de Munguía? ¿Cómo está Munguía? ¿Cómo están sus entrenadores? ¿Cómo están Fernando Beltrán? Porque es una mega pelea. Pase lo que pase, Munguía va a ganar un billetal que va a cambiar ya la historia de su vida. El dinero que va a ganar. ¿Cómo lo están viviendo en el seno del campamento de Jaime Munguía? Mira, Munguía, él vive ya, creo que ya está más en Los Ángeles. Ya no está mucho tiempo aquí en Tijuana. Hay que recordar que él se une al establo, como se dice en el argot boxístico de Freddie Roach. Y le ha venido muy bien ese cambio. Yo creo que en la carrera de Munguía, yo creo que ha sido el cambio el más acertado de esquina. Y eso que nada más fue una pelea, lo que se pudo ver, ellos están muy contentos con lo que está pasando ahora con Freddie Roach. Y ellos no quitan el dedo del renglón. Como que ven a Canelo como la única opción. Porque este año han estado más cerca que nunca de que se cierre esa pelea. Porque el año pasado, Eduardo, se veía lejana esa pelea. O sea, se veía lejana la pelea de Munguía contra Canelo. Y para serles brutalmente sincero, yo veía todavía primero a Benavides enfrentando a Canelo que el mismo Munguía. O sea, la gente de Sanfer, que es la que tiene a Jaime Munguía, con Fernando Beltrán en la cabeza. Ellos no quitan el dedo del renglón. Tienen el ojo puesto solamente en Canelo Team y en Canelo Álvarez para cerrar esa pelea. Entonces, están convencidos de que este es el momento y que Jaime ya está listo para enfrentar a Canelo Álvarez. Lo que ellos podrían asegurar, Eduardo, yo creo que una segunda pelea, si Jaime se ve bien. Pero sigue siendo favorito Saúl Canelo Álvarez, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Meritemos a Munguía, pero todavía es favorito Canelo. No, yo creo que, mire, por cierto, el coach Pablo Román dice que él prefiere a Munguía que a Benavides. Dice que Munguía es mejor que Benavides, la gente está opinando, la gente está encendida. Dice Tony Castro por aquí, tal vez si llenen las vegas, Munguía y Canelo, eso no significa éxito total. Los pay-per-views ya no son éxitos. Por eso, PBC, yo creo que con Munguía sí van a llegar a un millón de pay-per-views. Me parece que con Munguía y el público mexicano y México-americano, yo creo que hay un chance real de llegar o de acercarse a un millón de pay-per-views. ¿Cómo lo ves tú? Sí, un millón sería una cifra exitosísima. Hace mucho Canelo Álvarez no llega a esa cifra. Yo creo que la última vez fue con la de Golovkin, la segunda. La segunda, exacto, en el 18, en mayo del 18. Creo que contra aquel de Plan no les fue mal, pero no llegaron al millón. 800 y pico de mil, 800 y tanto. Incluso ese número también sería muy bueno, que son los números que se prevén que pueden llegar si se hace esta pelea. Me imagino que se va a hacer pago por evento, como lo han estado manejando últimamente. Yo sí lo veo probable. Y si me permites hacerte una pregunta, Eduardo, ¿no tendría más sentido Munguía en septiembre y Berlanga en mayo? A mí me parece, a ver, a mí me parece que debería ser Munguía el primero, ya que no es Benavides. Pero creo que van a empezar las dos peleas y creo que Canelo quiere primero a Berlanga. Y ahora yo estuve en Orlando cubriendo la cartelera de Berlanga, donde estuvo también el cubano Andy Cruz. Y Berlanga todo lo que hacía era pedir a Canelo. Canelo, claro, él sabía lo que estaba pasando. Incluso el manager de Berlanga, Donovan, no me acuerdo el nombre, la pidió Donovan, si no me equivoco, dijo que ya estaba negociando, hablando con Andy Herr, para hacer esta pelea. Podría tener más sentido para que septiembre sea una locura mexicana en la vega. La fiesta de septiembre es más grande para los mexicanos que la de mayo. La de mayo es más americanizada allá, más de este lado de la frontera. La batalla de Puebla en mayo la vivimos aquí en Estados Unidos, pero ustedes allá, de Tijuana y todo el norte para abajo, viven más la de septiembre. Puede tener más sentido. Y repito, a mí no me molesta para nada la pelea con Munguía. Berlanga se lo ha ganado. No, no. Berlanga tiene chance de pelea. Yo creo que Canelo tiene todo para noquear a Berlanga, fíjate. Yo creo que Canelo tiene todo para noquear a Berlanga. Y lo vi a Berlanga ahora. Hablé un momentico con su padre. Me parecen extremadamente gente decente para el boxeo, trabajando, respetuosos, gente religiosa también, pero no están a este nivel. Ahora, el boxeo es un deporte totalmente imperfecto. Eso nos hace quererlo, odiarlo y volverlo a querer y volverlo a odiar. Pero creo que Canelo tal vez tiene toda la razón del mundo. El primero Berlanga, aunque acaba de pelear, salir de la primera pelea y en septiembre hacer a Munguía. Ojo, ya dijo Eddie Harris, que Canelo quiere pelear tres veces, como hizo, como ha hecho en años anteriores, que ha peleado tres veces. Y la gente se queja porque la tercera pelea es básicamente alguien que no está al nivel. Si él pelea dos veces con gente de nivel, yo no tengo ningún problema que una tercera pelee con cualquiera. Eso es parte de la vida. Pero podría tener más sentido, pero te decía, si va con Berlanga en mayo y Munguía en septiembre, si es una guerra con Munguía en septiembre, no creo que vaya a pelear en diciembre otra vez. Es más complicado, aunque ya lo dice una vez, cuando peleó con Triple G en el 18, en septiembre, y después peleó con Rocky Fielding en diciembre en Nueva York. Sí, aunque esa vez peleó dos veces ese año. Tiene razón, no peleó en mayo, tiene razón, en mayo no había peleado. Sí, porque fue cuando ocurrió lo del embuterol y eso. Claro, me referí a la cercanía y la segunda pelea con Triple G fue una guerra, fue una pelea buena. Yo creo que, a ver, se vio físicamente Canelo Álvarez contra Germel Charlo con todo y que Germel no ofreció nada, se vio mejor, ya no se cansaba tanto como las otras peleas. Yo creo que sí le da para tres peleas este año, pero como tú lo dices, ¿quién sería el tercero? ¿Quién sería ese tercer rival? Se hablan ahorita nada más de dos, ¿no? Munguí y Berlanga. No, yo a lo que me refiero, Eduardo, de, a ver, sí, Munguí contra Canelo tendría también más sentido para mí en lo mediático, en todo lo que representan las fiestas patrias, ¿no? De septiembre. Y lo de Berlanga, y no es que me moleste la pelea con Berlanga, pero creo yo que no es el mismo nivel. Yo creo que Berlanga le hace falta méritos boxísticos. ¿De acuerdo? Es decir, Berlanga y la gente de Berlanga nos pueden decir, oye, si estamos listos, pero no es el nivel, Berlanga no está en ese nivel. No, no, no. Y se le puede decir al Canelo, repetirle, que él hasta el año pasado decía que ha hecho Benavides para pelear, ¿me entiendes? Que ha hecho Benavides para pelear conmigo. Bueno, Berlanga no ha hecho tampoco nada. Ahora, la gente se tranquilizará. Y dice, Berlanga en mayo y Munguí en septiembre, la gente lo tomará. Ok, Berlanga, pero Munguí es la batalla. La gente se tranquilizará con eso. Esa es una pregunta, ¿no? Sí, y te lo venden como esta guerra de México-Puerto Rico, la rivalidad y ya te imaginarás lo que sería esa pelea en Nueva York. O sea, sí, sí, sí es una pelea que atrae desde el punto de vista no tanto deportivo, lo de Berlanga. Yo lo entrevisté en Nueva York hace un año y él ya tenía, era cuando apenas iba a firmar con Machum, Edgar Berlanga, y él ya tenía en la mira puesta no nada más a Canelo, también a Munguí. Él ya los quería enfrentar, él siempre ha tenido esa visión. Sin embargo, es que la oposición de Berlanga es lo que no le ayuda. O sea, la verdad no son rivales ni siquiera cercanos a lo que se puede representar a un nivel de enfrentar a Canelo. La ventaja que tiene Munguí en lo boxístico es que se le vio una mejoría. O sea, se le vio una mejoría en su boxeo a Jaime Munguí en esta última y en su resumen, pues noqueó a John Ryder, algo que no pudo hacer Canelo. Acer Canelo y lo retiró. Y lo retiró. No tiene mucho que ver, a lo mejor, pero sí es un factor que influye. Incluso la gente de Sanford, la gente de Olden Boy, o sea, ellos lo sabían. Sabían que con una victoria de esa magnitud, noqueándolo, se podían ganar el boleto para enfrentar a Canelo Álvarez. Y así fue el festejo en la arena, cuando ya la esquina deciden no continuar. Esa es la ventaja que puede presentar Munguí, que él ya tiene una mejoría en el boxeo. O sea, se vio mejor. Y lo de Berlanga, pues hemos visto un poco más de lo mismo, ¿no? Los mismos tipos de rivales. Por ahí hay veces que se les ha complicado a algunos, que no son de nivel top. Y se les ha complicado a Berlanga. Pero esa es una fórmula, Eduardo, que ya creo que es obsoleta de vender una figura de que porque no crean en el primer round, sus primeras 15 peleas, 15 knockouts, pero también enfrentando a quién, ¿no? Entonces, así ha pasado con muchos boxeadores también mexicanos que los han querido vender así, y después enfrentan a la élite y pues ahí se topan con pared, ¿no? Y ahí vemos la realidad. Esa es la situación con Edgar Berlanga. Y que, eso es en lo personal, de las dos peleas, pues es la menos atractiva para mí. Yo creo que no es porque sea mexicano ni tiguanense, pero creo que sí es más atractiva Munguía contra Canelo. Pero antes de hablar de Benavides y lo que puede haber pasado, a la misma vez creo que, me parece a mí, es una opinión, que hay que reconocer que Canelo-Berlanga es una pelea que va a vender. De todas maneras, porque los juricos van a estar conectados. Es decir, una cosa no va con la otra. Va a ser un, debe ser un éxito económico, ¿no? Sí, no, es lo que comentaba hace un momento. O sea, desde un punto de vista no meramente deportivo, pues sí llama la atención la pelea, ¿no? La personalidad de Berlanga, el que es boricua contra un mexicano. A mí me gustaría más esa pelea en Nueva York, en el Maison, que en Las Vegas, para que haya un reto de verdad, ¿no? O algo, algo, para que Canelo tenga público en contra, ¿no? Es que todo a favor, Eduardo, sí a veces es hasta cansado ver lo mismo. O sea, como periodista, como espectador, ver el mismo show, ver el mismo escenario, el mismo resultado, el mismo estilo de pelea. Es lo que ya tiene cansada a la afición, ¿no? Ver a Canelo siempre con todo a favor. Yo sé que es el lado A y que ha sido el boxeo y que Mayweather pasó por ahí, paqueado de la olla, que me diga. Pero yo creo que ya llega un punto de hartazgo, ¿no? De la gente y de indiferencia también, porque, pues, no les gusta ver lo mismo. Incluso, aquí me decían, si van a pelear, si van a pelear Canelo contra el otro Charlo, esa pelea yo no la voy a ver de aficionados. Esa era más dura incluso que Berlanga, porque ni siquiera es la división. Esa era más dura que Berlanga. Ni siquiera es la división. Sigan dándole like al video, señoras y señores, en YouTube. Un lujo tener a Adrián Sarabi de la esquina del boxeo. Pero síganlo, tiene sus programas durante la semana. Él los manda para el grupo de nosotros, de amigos de Eduardo Martel, el vikingo. Siempre está con nosotros. Ya prometí aquí públicamente que voy a estar con él cuando él me diga. Allá en su programa, hablando, por supuesto, de boxeo y de deporte. Siempre es un honor aprender. Pero aquí, como es, aquí, así, así. Pueden seguirlo aquí, en, miren, la esquina del boxeo. Ahí lo pueden buscar y lo pueden seguir. Dice Beno, solo los de Puerto Rico quisieran Canelo versus Berlanga. Víctor Alexander dice a los 168 que están ahora mismo en la élite. Berlanga no le camina mucho. Ernesto Carmenate desde las Tunas, Cuba. El rufero de Texas dice, solo los más güeyes pagarán por mirar Berlanga a Canelo. Ismely Suárez dice que va a ver el programa de Univista. Dice Beno, Berlanga sería otro Chávez Junior. Samuel García, pues habla de más porque yo soy de Puerto Rico y no quiero ver esa pelea. Yo creo que Berlanga, Canelo, Canelo, Berlanga, los boricuas la van a ver. Digan lo que digan. Y van a estar emocionados. Y van a pensar a ver si por casualidad Berlanga traba con un golpe a Canelo. Digan lo que digan, Adrián, ¿no? Y que el último, a ver, sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que la van a ver, la van a ver. Haciendo así como una memoria, apelando a la buena memoria. Canelo contra Boricuas, Kermit Sintrón, ya creo que era la salida, lo último de su carrera. De Sintrón lo noquean, la Plaza de Toros México, contra Miguel Cotto. Creo que ahí decepciona. En 2015 creo que ahí decepciona Miguel Cotto, porque para mí hasta favorito era Cotto. Pero, pues, esos son los puertorriqueños que ha enfrentado Canelo Álvarez. Pues el de mayor renombre ha sido Miguel Cotto. El hermano de Cotto, ¿no? El hermano de Cotto. Ah, el hermano de Cotto. Que fue el único que le ha dado un buen golpe a Canelo. Creo que era de las primeras peleas de Canelo en Estados Unidos. Iba empezando su carrera. Pero sí, lo tambalea. Pero en ese tiempo Canelo era un boxeador muy, muy limitado. Que solamente tiraba. O sea, no tenía defensa, movimiento de cintura. Era un Canelo muy, muy distinto y en otro peso, ¿no? Obviamente. Le ha ido bien a Canelo contra los boricuas. Con Edgar Berlanga creo que no sería la excepción. La verdad, súper favorito Canelo Álvarez. O sea, súper favorito. Incluso hasta para un knockout. Pero con Munguía se antoja una pelea, la verdad, vibrante, ¿no? Por el estilo de Jaime Munguía. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo sale el ticuanense. Sabemos que aguanta. Aguanta, aguanta Jaime Munguía y es fuerte. Es más grande. El Eviachenko le dio lo bueno y es pequeño, ¿no? Ahí me refiero a que aguanta porque en el primero o segundo round yo pensé que ya lo iba a terminar ahí porque le metió las manos duro. Hasta una segunda pelea se me antojaría con el ucraniano, pero difícilmente se la van a dar. Pero sí. Ahora, esta pelea que tenemos ahí, esta pelea es la que creo que quería el mundo del boxeo. Aquí en la prensa y da la impresión que no se va a dar. Si no se dio con Canelo en PBC, con una segunda pelea, que en caso de ganar Benavides vendría una tercera y hubiera sido un éxito total, segunda, la segunda y la tercera pelea. Lo que podemos sacar aquí es que PBC quería a Benavides, Canelo dijo que no, Canelo quería echarlo, PBC le dijo, no, vamos con Munguía. Y entonces Canelo inteligentemente dijo, si vamos a ir con Munguía, yo voy directo con Eddie Herr, yo no necesito a PBC porque Eddie Herr, aparte es mi amigo y ha hecho negocio con Canelo. ¿Cuánto daño le puede hacer a Canelo a estas alturas no pelear con Benavides? No, para mí sí tenía que enfrentarlo, para su legado, yo creo que independientemente del resultado, no creo que toda la gente se le va a reconocer porque siempre hay peros en la carrera de Canelo Álvarez, pero creo que sí lo tenía que haber enfrentado y yo también coincido, si no lo enfrenta este año, que pues no se va a dar, parece que esa pelea no va a llegar nunca. Yo creo que sí, dentro del seno, dentro del interior del equipo de Canelo Álvarez sí representaba un peligro David Benavides y es por eso que no tomaron esa pelea. Ahora Eduardo, fíjate qué caso este, el de David Benavides, ¿no? Es como un peleador que le han hecho el feo, así decimos aquí en México, y lo han, no solamente Canelo Álvarez, también la gente de Jaime Munguía, y esto ya es muy sabido por la gente de David Benavides, ¿no? Que ellos no aceptaron la pelea, tampoco, y en una entrevista que yo le hago a Munguía Beltrán en Phoenix, en esta última pelea de Ryder, Fernando Beltrán me contesta, ya enojado, por, 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 con David Benavides, por como él pide las peleas, porque, porque él, sabemos la manera de retar a sus rivales y también lo hizo con, con, con Munguía. Pero, pero, pero con Munguía lo hizo así tan duro como con Canelo, ilústrame. Sí, a ver, para recapitular, termina la pelea de Ryder contra Munguía, está la conferencia de prensa, y David Benavides en ese momento sube un Instagram, sube una historia, donde él revela que le rehuyeron, o sea, criticando la pelea de Ryder y Jaime Munguía, y revela que ellos rehuyeron, que por eso no lo querían enfrentar y tomaron a Ryder, o sea, eso es lo que dio a entender David Benavides, yo le hago una pregunta a Beltrán y a Munguía, y Beltrán es el que me contesta y el que me dice de que por eso no le dan peleas a David Benavides, por la manera grosera de pedir las mismas peleas, o sea, como diciendo de que por eso no te hacen caso ni Canelo, Tim, y tampoco nosotros. O sea, sí hay como una, una animadversidad, o sea, contra David Benavides. Exacto, una animadversión, ahora, ahora, en otros años, en otras épocas, yo soy un poco mayor que tú, no mucho, no tanto como Ebro, pero yo soy un poco mayor que tú, en otras, en otras épocas, sí, claro, cuando un peleador así era para rechir, tú querías pelear para darle la boca, y querías callarle la boca en el ring, era así, es decir, a mí no me gusta esa justificación, a mí en lo personal no me gusta, no me parece la mejor de las justificaciones, porque, hablando de boxeo, los caribeños somos habladores, eso me incluye a mí, y los puertorriqueños, que es la rivalidad más fuerte con México, siempre han sido habladores, de Chávez, de Salvador Sánchez, que en paz descanse, con Alfredo Gómez, siempre traían esa salsa, ese, que yo muchas veces le digo a tus paisanos, no es de mala leche, es la manera de ser del caribeño, la música, la manera de hablar, no lo digo, como que, oye, porque el mexicano es más calmado en ese aspecto, el peleador mexicano, por lo general, no es parla de chin, el peleador caribeño, sí lo es, pero a mí esa justificación no me gusta, Adrián, no me gusta, para nada, porque me parece que es una justificación barata para no pelear con Benavides, me parece a mí. Es lo que ha pasado, esta animalversión, con David Benavides, de la gente, no solamente de Canelo, sino de la gente de Munguía, pues está clara, ¿no? O sea, yo también coincido contigo, incluso mi compañero, también conductor de la esquina del boxeo, Edmundo Hernández, periodista también de boxeo de hace ya algunos años, pues también opina lo mismo, ¿no? Antes las peleas se pedían así, pues es boxeo, ¿no? Incluso, aunque no me haya tocado, a mí vimos, sabemos del caso de Héctor, por el macho camacho con Chávez, ¿no? De la rivalidad de barrera. ¡Uyfredo Gómez! ¡Uyfredo Gómez con Salvador Sánchez! O sea, digo, son puntos de vista, ¿no? Ahorita, mira, lo que te puedo decir también de Munguía, es que a él lo asesoran de ser como respetuoso fuera del ring, ¿no? O sea, incluso le dicen, mira, vas por buen camino, esa es una buena manera de pedir las peleas. Este mensaje de, es un honor compartir el ring con Canelo, que fíjate que eso es como una, un arma de doble filo, ¿eh? Porque para muchos es subirse derrotado ya con Saúl Canelo Álvarez. O sea, dándole lugar a Canelo, diciéndole, es un honor compartir el ring. Yo sé que quiere ser respetuoso y que a lo mejor es una estrategia que, para pedir las peleas al equipo de Canelo. Y es como lo han asesorado. Jaime Munguía no tiene mucho poder de elección, mucho, o sea, él es muy asesorado al momento de hablar, muy instruido por su gente ahí, que lo maneja, que por un lado está bien. Pero esta manera de pedir de las peleas, que si la pides grosera, que si la pides con respeto, pues sí ha sido un punto de vista, perdón, sí ha sido un factor para que Daí Benavides no sea tomado en cuenta. Incluso también, a ver, Canelo Álvarez me lo dijo también en una entrevista en San Diego, cuando hicieron la presentación contra John Ryder en el Estadio de los Padres, él también me dijo en una entrevista, no son las formas de pedir las peleas, no son las formas, y ese argumento lo estuvo usando durante mucho tiempo para no enfrentar a David Benavides. Ahora, tú siempre nos ubicas en el sentimiento de la afición mexicana. Yo también tengo claro que donde estás tú en Tijuana, hay una manera de pensar, el norte es diferente al centro, que es de donde sale Canelo. ¿Cómo sigue viendo la gente en México, el público, cuando tú hablas, cuando tú haces tus programas, que interactúas con la gente mayormente de México o mexicanos en Estados Unidos? ¿Cómo sigue la gente? Y un abrazo para mi hermano Laís Mata, que está perdido del café, y aquí lo estamos esperando. ¿Cómo está la gente con Canelo? Porque yo noto por un lado muchas críticas, hay quien apoya, pero yo noto muchas críticas. ¿Cómo está la gente con Canelo? No, yo ya lo veo como... Ya muchos tienen esta percepción, o sea, sea de la aficionados que sepa o no sepa, ya hay una percepción general de que es lo último, que es el ocaso de la carrera de Canelo Álvarez. O sea, ya no es el mismo interés ver sus peleas. Creo que con Munguía, aquí en Tijuana, por ser Jaime Munguía, por el rival, por la rivalidad, Jaime Munguía es muy conocido aquí en Tijuana, por ser él, creo que llamaría mucho la atención aquí. A nivel nacional, a nivel internacional, ahí sí no sé. Creo que sí lo tienen identificado. Pero sí hay una percepción general, Eduardo, de que ya es lo último de la carrera de Canelo Álvarez. Incluso a todos nos sorprendió cuando se dice él verse cinco años más peleando. O sea, cinco años contra quiénes o haciendo peleas de qué tipo. Porque muchos los vemos dos años como máximo en este nivel, y no nada más por él, sino también por los rivales que han surgido. El único que vale la pena ya es David Benavides. Es el único que le puede interesar a la gente prender el televisor o desde su celular ver una pelea de Canelo. Solamente contra David Benavides y esta excepción contra Munguía por ser el peleador querido aquí en la ciudad de Tijuana. Yo creo que ese podría ser el factor a favor. Pero sí, una sensación, Eduardo, de desinterés a diferencia de otros años por como se ha visto Canelo en las últimas peleas y por su edad, porque ya son muchos años peleando también. Oye, un saludo para José Francisco Rivera, mi amigo y colega venezolano de Miami. Lo vi por ahí por Telemundo, un gran amigo hace muchos años. Yo lo conozco de atrás, lo conozco de cuando estaba en República Deportiva y nadie conocía a quién era José Francisco. Desde ahí es mi amigo. ¿Crees que el público mexicano va a estar con Munguía o con Canelo? Es una buena pregunta, ¿eh? Yo creo, fíjate, esa es mi percepción. De este lado, de México, yo creo que van a estar más con Munguía y del lado de Estados Unidos los mexicanos van a estar un poco más con Canelo. Ahí sí se puede, yo creo que sí puede haber una división, Eduardo, porque en Las Vegas, pues sí, de mirar lo que quieran, pero la gente sigue yendo a la arena a apoyar a Canelo. Ojo, es mucho, el público de Canelo en Las Vegas es mucho, no es el aficionado de boxeo como tal, sí es mucho aficionado de ocasiones. Hay mucha casualidad, hay mucho evento, hay tipo Oscar de la Olla y Mayweather, y en el caso de Oscar de la Olla, mucho México americano, México americano, mucho México americano. Yo creo que el aficionado de boxeo como tal, mexicano, sí va a estar un poco más del lado de Munguía y el aficionado de siempre, de ocasión de los Estados Unidos, va a estar con Canelo Álvarez. La ventaja es que pelean allá y ahí sí va a tener Canelo su gente, sí va a estar su gente ahí, la que siempre lo apoya en Las Vegas. Digo, en Las Vegas, en las peleas de Canelo, no te miento, la cuestelar, el 50% de la arena está adentro y la otra está afuera, haciendo otras cosas. No es como el V. El UFC sí llega temprano y se llena. Y se llena hasta la pelea estelar con Canelo. Claro, ahora, entonces pensamos, tenemos que esperar que se haga oficial. Aquí estamos, por ejemplo, yo estoy, estamos siguiendo los pasos de Mike Coppinger, de ESPN, estamos siguiendo los pasos de Chava Rodríguez, amigo de la casa también, de ESPN, no caos, pero sin duda alguna, la cosa pinta con que son Berlanga y Munguía, en el orden que puede hacer, por ahí va la cosa y el que está arriba de mí se quedó fuera de la fiesta. Sí, y con un reto hasta extraño, ¿no? Este de las 175 libras y el rival, la manera de cómo se sacaron de la manga ese interinato ahí. El hombre que ha sido el campeón interino, oye, campeón interino de la división superior, va por otro interinato de la división superior. Son de esas cosas inexplicables del Consejo Mundial de Boxeo y que cuando se las preguntas al señor Zulaimán se molesta y le da la vuelta. La verdad es que son cosas que no podemos entender, incluso yo, yo he visto opiniones de expertos en boxeo y todos coinciden, de que esto, ¿de dónde lo sacaron? ¿de dónde sacaron ese interinato? Pero bueno, esa es la historia con David Benavides. A mí la verdad, ahí todavía tengo ahí un rayito de esperanza por si sea esa pelea del otro año, pero lo veo complicado. ¿Y cómo vendrías a Morel antes de darte las gracias y despedirte para poner la entrevista con Andy Cruz? ¿Cómo verías a Morel en todo esto? Porque David peleó en diciembre, estamos en febrero, no tiene pelea, quería a Benavides, pero Benavides ahora se va. ¿Cómo ves tú a Morel en todo esto? Otro de los buenos en esa división de 168. Y a mí me gustaría que Morel enfrentara un ranqueado, ya que vaya creciendo la oposición para el cubano, ahí está el francés Cristian Envili, Envili, que creo que es de los más duros, quitando a las figuras que ya conocemos, este francés, canadiense francés, me parece, le puede dar batalla ahí a David Morel, me gustaría una pelea con Envili, con un ranqueado, la verdad, o sea, un reto importante, está el número uno, otro cubano, William School, la verdad. Ese no lo van a tomar, desgraciadamente, no lo van a tomar en cuenta. Pero, bueno, ahí están los rankings, no hay como que muchas opciones para David Morel, pero creo que el francés tiene, se puede ganar la oportunidad por ese campeonato regular. Diego Pacheco, creo que sí, es un buen prospecto, no hay que lo maneja el padre, ¿no?, de David Benavides, y a su hermano, Edgar Pacheco, que peleó en Tijuana hace poco, su hermano aquí, Edgar Pacheco, pero bueno, son rivales que también, son jóvenes, ¿no?, también, igual que David Morel, pero sí me gustaría ver a David Morel en un reto ya un poquito más, porque sí, también los rivales que han enfrentado a David Morel no te dicen mucho, sabemos de las condiciones del cubano, pero sí verlo con una oposición más dura, ¿no? ¿Dónde te puedes seguir, Adrián? y te doy aquí mi palabra en público, ya no me puedo echar para atrás, que voy a estar contigo la próxima vez, tú me dices el viernes, y voy a estar con muchísimo gusto, pero ¿dónde te pueden seguir? La esquina del boxeo en Facebook, la esquina del boxeo los viernes a las dos de la tarde, tiempo del este, hay tiempo de hora de Miami, dos de la tarde, los viernes, estamos haciendo nuestro programa, los viernes, en la esquina del boxeo en Facebook, para que nos sigan, ahí estamos subiendo contenido diario, pero también tenemos nuestro programa los viernes, dos de la tarde, tiempo del este, de los Estados Unidos. Y te voy a avisar la semana que viene para que estés con nosotros en el programa de Univista, para que nos ilustres del boxeo mexicano y este tema de Canelo, porque he estado trayendo esto, y quiero que estés con nosotros también, por favor, la próxima semana en Univista TV. Perfecto, ahí estaremos Eduardo, ya sabes que sí, con muchísimo gusto. Un abrazo, cuídate mucho, gracias. Abrazo, saludos. Señores, voy a aquí hablar un poquitico con todos ustedes, tengo la entrevista de Andy Cruz para ustedes, para que la vean, señoras y señores, y quiero que la disfruten, quiero que la vean. Por ahí viene ya Pelota Cubana, Jordano Carmona me tiene las pupilas hinchadas y viene ahora atrás de nosotros aquí en el Real Café. Quiero que ustedes vean todo esto y también una cosa muy, pero que muy importante, ustedes quieren ganar dinero, llamen a este teléfono 305-456-6248, 305-456-6248, si tienen depresión, están deprimidos, o si quieren hacerse un IV infusion, llamen a nuestra gente de Alfa Medical Research al 305-456-6248, con depresión, están haciendo estudios, ustedes pueden ganar con cada visita, son varias visitas y le pagan por visita, usted se va a llevar un billete, un dinero, una lana, una pasta, llamen a este teléfono 305-456-6248, y llamen ya, señores y señores, es muy importante que llamen ustedes a este teléfono 305-456-6248, no dejen que nadie lo haga por ustedes ni que nadie le quite a ustedes el dinero que se merecen, llamen a este teléfono 305-456-6248, llamen de mi parte, si están en Miami, mejor todavía, pero llamen ya, de donde quiera que estén, llamen ya a este teléfono 305-456-6248, y empiecen a ganar dinero, no dejen que nadie más lo gane por ustedes, Andy Cruz, señoras y señores, a ver, vamos para acá, antes de moverme de aquí, antes de sentarme, aquí ya no se respeta el señority, en este Real Café, vamos aquí con Andy Cruz, que es lo que nos dice, la gente nos está preguntando, y aquí lo tenemos para todos ustedes, ahí está, señoras y señores, ahí lo tiene, ahí lo tiene, ahí viene, Andy Cruz, ¿cómo te sientes? No, me siento feliz, primeramente el objetivo se logró, que era alcanzar la victoria por cualquier vía, y se logró, la vida unánime, creo que podía haberla terminado, antes de los días del round, pero creo que, que mi contrario, estaba tratando de sobrevivir, y lo consiguió. Cuando un contrario, trata de sobrevivir, de pronto, si te arriesgan un poco más, puedes buscar ese nombrado, de pronto, más combinaciones en el momento. Sí, claro, podía, creo que podía haberme arriesgado más, pero también estaba cuidándome, ya que cuando trataba de atacar, se me encimaba, y estaba cuidándome de algún cabezazo, o que me sorprendiera con algún volado, o algo así. Físicamente, ¿cómo te sentiste, Andy? Diez asaltos, lo viste, se te ve bien, y lo ganaste los diez, ¿cómo te sentiste físicamente? Súper bien, creo que lo caminé bastante bien, gracias, eso se lo debo mucho a la preparación, a la preparación, en el gimnasio hacemos sparring de mucho más round, y creo que eso me ha dado un aire espectacular, y he sabido de ver bien los rounds. Hablé con alguien que estaba aquí, que tú conoces muy bien, que es el profesor, pero Luis Díaz, le digo, Pedro, ¿qué te pareció? Me dijo, es muy difícil, es un zurdo mexicano que iba para atrás, es muy difícil hacerle una pelea a él, ¿sentiste lo mismo? porque eso fue lo que me dijo Pedro en cuanto se acabó la pelea. Sí, creo que era un bolsillo bastante incómodo, creo que apuntó mucho su experiencia también boxística a la hora de defender, cuando yo lograba conectarlo, que veía que podía como que rematarlo, él creo que usó bastantes habilidades para tratar de cabullirse y se me metía por debajo de los brazos y me era más difícil tratar de poder rematarlo, pero creo que se logró la victoria y que se lució bastante bien. Esa sombra de David la vas a tener hasta que se te enfrentas con él, pero es la sombra que todo el mundo te pregunta y todo el mundo te dice lo mismo. Él hizo un noca espectacular con el boricua, tú peleaste hoy con un boxeador de 10 asaltos, va a venir esta semana polémica, Andy Cruz no pudo noquear al mexicano, ¿cómo tú te sientes con eso? No, me siento bien, creo que es algo que se lidia con eso bastante bien y más bien diría que más bien yo diría que él es el que está bajo la presión bajo la presión porque realmente él es el que como decimos en Cuba él es el que está picado, ¿sabes? Y cada vez que él sale hablando él es el que más siempre se detiene como hablar mucho él es un bolsador que tiene talento y tiene pero habla demasiado y él es el que siempre sale a hablar y entonces siempre va a salir mi nombre ¿me entiendes? Él tiene esa espina que fueron cuatro peleas, cuatro finales y no pudo derrotarme creo que él tiene esa espina esa espina y se le va a quedar la espina. ¿Quieres pelear en la pelea ahora? Ya acaba de decirlo en dos meses en la pelea que viene ¿estás dispuesto a eso? Sí, estoy preparado si realmente terminé que podía volver a pelear y errar más así que estoy listo para volver a pelear para eso estoy aquí. Mira, esta es una cartelera que estaba Berlanga que termina noquea, bueno tiraron la toalla en el sexto él vino al revés a ti porque él noqueó en sus primeras 16 peleas después de juego de noquear cinco y hoy noquea es decir tú noqueaste en la primera no, en la segunda de tres peleas pero has dado diez asaltos ahora ¿tú crees que a ti te viene mejor aprender luchar muchos asaltos que ir noqueando y de momento que te suban el nivel y ver encontrar cosas diferentes? Sí, creo que tienes mucha razón todo sucede en esta vida por algo para mí todo lo que pase es positivo Dios siempre tiene el plan perfecto para cada cual y yo que estoy empezando en este nuevo bolseo para mí creo que me viene bien pelear diez rounds y contra mexicanos he peleado contra puros mexicanos el nocao más bien sale solo uno sale con malas intenciones a voltear a trabajar pero eso sale solo yo no lo busco porque cuando uno busca más bien lo que encuentra ¿me entiendes? y yo simplemente saco a hacer mi trabajo y si sale salió y eso fue lo que salí a hacer hoy y también estoy demostrando que puedo pelear diez rounds o más ¿me entiendes? y fíjate que a veces da la impresión que nosotros los latinos nosotros los cubanos somos más críticos que los que debiéramos y criticamos tú eres campeón olímpico los cubanos lo mismo te alaban que te van a dar palos ande y no lo loqueaste ande pero me encontré a Dan Rafael que es un periodista estadounidense muy reconocido y lo estuve siguiendo en Twitter no está aquí pero estuve en Twitter y dijo que le diste un baile a Samarripa que fue lo que pasó y a la misma vez dice con tres peleas este cubano le gana a algunos de los diez mejores en las 135 libras ¿cómo te sientes tú con esos diez mejores? porque esa división está caliente sí, es una división que piense en algo así ya para mí es un logro ¿sabes? porque creo que desde que llegué a ser mi objetivo y esto que está pasando sería mi primera pelea diez rounds mucha gente pensaba que que me iba a ir que iba a pasar un poco como que además trabajo iba a pasar dificultades por lo menos después de un quinto round un sexto que empezaran a montarme presión le mostré que estaba preparado después en la segunda le mostré que también puedo ser agresivo y ahora también sigo demostrando cosas creo que es una mezcla de que de que estoy demostrando que puedo ser agresivo y también tengo un buen físico así que nada me puedo me estoy volviendo en un posición mucho más completo y creo que ese ese es el objetivo las críticas yo siempre las voy a aceptar porque mientras sean críticas constructivas y yo de todos aprenden creo que que nadie es perfecto siempre hay algo que aprender es importante los días de asalto para decir la victoria contundente también amerita más que un nocavo a veces y es lo que creo que de pronto el fanático cubano es muy exigente dice bueno porque no remató Andy Cruz en ese momento con esos días de asalto porque lo repitió más combinaciones y eso se va a criticar seguro que puede ser por supuesto se puede decir creo que cada cual tiene su opinión pero para mí en lo personal yo estoy feliz con mi trabajo lo de los objetivos que eran a la pelea y una exhibición y decirles al que querían que noqueara antes no salió señores eso siempre no sale pero al menos pudieron disfrutarme y pudieron disfrutarme más tiempo en el ring oye dijo dice Morrell que en verdad le dure un asalto ¿tú qué crees? Morrell Morrell ¿eso dijo ahorita? es una extra clase creo que que en verdad le dure un asalto si lo dijo si lo dijo lo hace para mí si lo hace ¿cómo viste? ¿tú viste la pena de Verón? y la pelea de Berlanga fue una buena pelea una pelea allí bastante buena creo que Berlanga supo sacar bien sus manos ahí en los rounds veo que era cuestión de tiempo para mí él era el favorito y fue una buena actuación de Berlanga para mí y logró su knockout que ya como bien decía llevaba un par de peleas que no que no daba ese knockout un hombre que ya había mostrado esa pegada y ya volvió a dar ese knockout como que volvió a levantar a ese público de nuevo así que nada mis felicitaciones para él y mi respeto y nada si se da una pelea con Morrell si tiene que cuidarse muchas gracias y ya para terminar yo he notado en mis entrevistas en mis redes y en los programas que hay dos figuras del boxeo olímpico que los cubanos quieren mucho dos figuras a lo mejor puedo estar equivocado una eres tú y otra es Robeisi son los dos que mueven la aguja los dos que ahora tú entiendes que la gente en lo que Robeisi descansa porque se está tomando un descanso que le están pidiendo pero no está haciendo nada tú entiendes que la gente está diciendo que toma Andy como que tú tomes ese batón que tenía Robeisi en lo que Morel tiene una gran pelea tú entiendes esa parte que la gente a veces tal vez pide más de lo que te toca en este momento de tu carrera profesional si como bien te decía cada persona tiene su opinión cada persona tiene su deseador favorito el cubano como bien decía es muy exigente el cubano yo siempre digo el público más crítico y autocrítico es el cubano si ganas bien te dicen coño ganaste si ganas y te la dan no esperes que nadie te felicite todo el mundo te va a decir te dieron la pelea no la ganaste en otro país lo que importa es que tú ganes como sea en Cuba tienes que ganar para el cubano tienes que ganar y convencer pero yo digo que hay muchos talentos cubanos que vienen ahora simplemente hay muchos que no como que no se han dado bien a conocer y que tienen que pulir muchas cosas también creo que la gente nos conoce a mí a Roise más bien por la Olimpiada que venimos como esos vencedores experimentados pero más bien yo no quiero destacar más que nadie y yo quiero que todos los cubanos vayamos de la mano y que mostremos que lleguemos a una nueva era de boxeo profesional pero cubano que nunca habíamos tenido la oportunidad de tener tantos peleadores como tenemos ahora y creo que ahora es la oportunidad de alzarnos y de lograr buenos resultados en el boxeo profesional gracias una foto ¿está? ¿está? la verdad